Muy buenas a todos, hoy traigo un nuevo tutorial de los plugins Book It de Minecraft y en esta ocasión se trata de Book It Games. Como ya sabréis muchos de vosotros, ya tengo tutoriales de otros plugins de juegos de la hambre, etc. Pero claro, se han quedado un poco obsoletos y aún así me seguís pidiendo tutoriales y tal. Y hay gente que me ha pedido lo que es este plugin concreto y que sean de la versión 1.7.2, ¿vale? Porque ya todos los tutoriales que he hecho, como ya os he comentado, los hice hace tiempo atrás y no son de la 1.7. O sea, son más obsoletos. Vale, entonces es eso, simplemente es un plugin de juegos de la hambre. Si no me equivoco, creo que este plugin simplemente se puede usar en un servidor dedicado para ello. Es decir, si queréis tener más cosas del mismo servidor en el que va a estar instalado este plugin, no vais a poder tenerlo, ¿vale? No vais a poder tener, por ejemplo, el Plot.me o ese tipo de cosas, ¿vale? Ya que esto pues está preparado más bien en plan para lo que es una network, que sean diferentes servidores, ¿vale? Y luego la lobby y tal. Vale, entonces vamos con ello. Una vez he comentado esto, ya sabéis que podéis descargar aquí la versión que necesitéis. En este caso yo voy a bajar la 1.7.2 o incluso algo que, ahora que me acuerdo, no lo digo en ningún vídeo o menos no lo recuerdo que lo haya dicho. Es que si hay alguna versión, por ejemplo, dices, vaya, quiero la 1.6.2 y aquí no aparece. Mira, si te vas aquí es posible que incluso esté, ¿vale? Porque esto te muestra todo la versión de, mira, aquí, mira, por ejemplo, justo la 1.6.2, que no aparecía en la otra parte. Eso es por si a alguien le interesara. Obviamente el plugin estará un poco más verde, ¿vale? Supongo que, por ejemplo, en el 1.7.2 le han puesto, yo que sé, kits y en el 1.6.2 no tenía kits, etc. Pero bueno, no me lío más, que estoy aquí liándome. Eso era para explicar un poquito eso que igual alguno no lo sabía. Vale, pues lo he dicho. Ya me lo he descargado, lo tengo aquí listo. Va a salir así tal cual, lo bajéis, lo descompriméis, ya sabéis lo típico. Y bueno, pues nos muestra aquí una carpeta, ¿vale? Aquí está el punto hard, al cual vamos a meter en la carpeta plugins de nuestro servidor, ¿vale? Aquí. Lo dejamos ahí puesto. Y iniciamos el servidor para que suelte lo que es el archivo de configuración. Que básicamente es esto que nos viene aquí, pero voy a explicar por qué primero voy a ejecutarlo así, ¿vale? Vale, y mientras está ejecutando, vamos a ver la página. A ver. Vale. A ver, pues bueno. Aquí lo que vienen son las características principales del plugin. Algunas ya vienen con imágenes. Para que veáis un poco qué es lo que ofrece esto. Pues quiere decir que nos promete tener diferentes mundos, ¿vale? Que el ojo del hambre vaya aleatoriamente generando mundo nuevo en cada ronda. Esto es, pues que te suelta como unas cajas donde puedes pillar loteo, loot. Esto, pues que tiene un borde del mapa, tal. Y esto es lo de los kits con su sistema de puntos, etc. Aquí, pues tenemos más cosillas. Un sistema de puntuaciones. Vamos, lo típico que tiene un juego del hambre, ¿vale? Aquí los comandos que puede establecer el rango a un jugador, ¿vale? Luego por aquí el iniciar forzadamente una arena, dar puntos, dar un kit, quitar un kit, botar para que la arena comience. Y luego aquí viene un poco la explicación de cómo se crea un kit para el plugin y una configuración, o sea, una explicación de la config del propio plugin. Luego aquí esto es lo que van a implementar más adelante, que son que las cajas puedan soltar un tropeo personal, o sea, personalizado, perdón. Es decir, que tú puedas poner que la caja esa que os he mostrado hace un momento, la caja esta, que lo llaman create, pues que nos suelte algo que nosotros le hayamos establecido, porque parece ser que de momento es aleatorio. Y soporte para MySQL, es decir, una base de datos, y quién sabe, pues ya de la base de datos, tener quizás en una página web una base de datos de quién va primero, quién ha tenido más puntos, etc., ¿vale? Como ya hemos visto en otros juegos del hambre. Y luego lo más importante es que el plugin hace que el server se apague cada vez que termine la arena, para que se resete de todo, ¿vale? Y entonces necesitamos que se inicie sola, para que no esté ahí, para que sea todo automático. Una forma es esta, poner en el CMD, que es lo que viene a ser el .bat del server, es ponerle esto, o usar el remote toolkit, podéis usar el remote toolkit, yo creo que tenía un tutorial, no, esto no es, pero yo sé que tenía por ahí un tutorial del remote toolkit, creo que en otro tutorial de otros juegos del hambre, el Bookit Games, creo que aquí, ¿vale? Por si a alguno le interesa, pues ahora mismo, no sé si estaba por aquí. No sé ahora mismo dónde está. El caso es que yo sé que hice un tutorial de ello, y por ahí tiene que andar, así que luego lo buscaré y lo pondré por ahí, para que le eches un ojo si queréis hacerlo con el remote toolkit, ¿vale? Bueno, pues a subir ya se habrá ejecutado, ¿no? ¡Ey! Me ha soltado aquí... Me ha soltado estos fallos. Vamos a ver, esto se tiene que haber vuelto loco. Es normal que suelte fallos, y es que no tengo aquí nada del otro mundo que le esté interfiriendo. No tengo nada. Y la versión es la versión que es. Es la 1.7.2. No sé. Vamos a ver. Vale, ahí ya ha soltado la configuración. A ver qué está generando ahora lo que es el mundo. La área de spawn. Vale, ahí está. Ahora sí. Ha cargado ahí. Vamos, se ha parado el servidor. Vale, vale. Por eso ya ha vuelto loco. Esto pide el server. Me ha parado directamente el servidor, pone. Supongo que porque la configuración pondrá algo de cuándo se tiene que parar y tal. Si no hay nadie jugando, pues igual se ha parado, no sé. No sé verdad por qué se ha parado. Ahora lo miramos. Vale. Me vamos aquí al Bookit Games. Y nos ha soltado esta configuración, tal. Nos ha soltado aquí ya unos archivos. Y cuando os habéis descargado el plugin también nos ha soltado los mismos archivos. Ahora voy a explicar por qué os viene con los archivos ya por defecto. Ahora vamos a ver la config. Vamos a ver si viene igual. Vaya hombre. No. Así. Vale, me la voy a abrir próxima igual. Ahora sí. Vale, pues mira, aquí cambia alguna cosilla. Viene diferente, ¿vale? Es eso. Simplemente que viene diferente, por ejemplo, el createDate. El createDate. Y el... Y los datos del kit. El kitDate. Vienen vacíos. ¿Vale? Cosa que aquí, en la que te bajas, te viene ya como una plantilla. ¿Vale? Y esto te viene vacío. O sea, no vas a poder hacer kits así de la nada porque igual no sabes cómo va exactamente. Y aquí pues mejor que la plantilla podéis usarla para... Para eso. Así que vamos a hacer así. Lo colocamos, lo reemplazamos todo. ¿Vale? Así lo vais a tener más fácil. Y lo he dicho. Os aviso de que ya vienen por defecto. Esto es lo que... Ah, pues mira. Están implementados lo del loteo personalizado. Esto que decían aquí... A ver. Esto que decían aquí de que van a poner próximamente Custom Create Loots. Es justo esto. ¿Vale? Personalizado. A ver, voy a poner ahí los ítems que son. Ya sabéis, son las IDs. Entre comillas. Y la cantidad de ítems que queréis. No sé a qué corresponde ahora mismo porque yo no sé todas las ítems de memoria. Pero bueno, pues aquí vienen diferentes... Esto es lo que sería un Create. Y así. ¿Vale? Y vais poniendo la cantidad. Vais modificándolo. Vais añadiendo más. Quitáis las que vengan. Lo que vosotros queráis. Yo lo voy a dejar así porque es un tutorial. Luego estas son las clases. Podéis traducirlos. Supongo que no habrá problema. No pasa nada. Ponéis ahí Arquero. Entonces, pues... Este es el logo. El logo es cuando te sale el menú para seleccionar la clase. Pues qué ítem sale representando esa clase. Supongo que el arquero será un arco, por ejemplo. Y aquí, pues, cuando te pones encima la descripción de esa clase. Dispara a tus enemigos con un arco, tal, no sé qué. Y te dice lo que incluye. Un arco más diez flechas. Y luego, como veis, tiene un precio de cuánto cuesta esta clase. Porque va por puntos el tema. Y luego tenéis aquí la cantidad de ítems que te viene con esta clase. ¿Vale? Tenemos el arquero pro. Que viene con flechas explosivas. ¿Vale? Porque viene aquí con efecto. Aquí le añade un efecto. Lo que no hay es una lista de efectos que se pueden poner. No he visto yo por ahí una lista que te diga. Pues mira, vas a poner estos efectos. Pero sin embargo, si te los añade por aquí. Se ven por ahí efectos y tal. Lo que se te explica es. Por aquí, cómo hacer el tema de los efectos. Te dice aquí. Cómo se haría con el mediante Java y tal. Claro, si no sabes Java, ¿qué? No. Está jodido. Así que bueno, pues si alguien se haría Java, sí que le serviría esto. ¿Vale? Podría hacerse sus propios efectos para este plugin. Con el API que deja el desarrollador. Pero ya os digo, no hay una lista que te diga. Pues mira, ya por defecto vienen estos efectos creados con el plugin. ¿Vale? Bueno, y aquí pues lo he dicho. Vais cambiando todo. Luego también las pociones. A ver, una clase con pociones. Esta por ejemplo. También podéis añadir pociones. ¿Vale? Que sería poción. Qué tipo de poción es. El amplificador. Esa la potencia que voy a tener. Y la duración. Que como veis, pues es lo mismo que os explican aquí. ¿Vale? Estas son todas las opciones que podéis ponerle a un kit. ¿Vale? Está ahí todo. Y ahora vamos a la configuración del plugin. Para que veáis lo que es cada opción. O esto es el nombre que muestra el plugin. Pugit Games con Color y tal. El nombre del mundo en el que se va a generar la arena por defecto. El mundo world. Máximo de jugadores. Si vais a activar los kits o no. Si va a borrar el mundo cada vez que el servidor se inicie nuevo. ¿Vale? Obviamente si uno está en true. El otro va a tener que estar en false. Porque este es que te guarde el mundo. Y este es que te lo borre. ¿Vale? Este te dice cuando se vuelve a iniciar. Me generas un nuevo mundo. O sea, me borras el mundo que estaba. Cada vez que se inicia el servidor de nuevo. Y dices, cada vez que el servidor se apague. Me guardas el mundo. Aunque es una tontería, ¿no? Un juego de la hambre en el que el mundo se va destrozando todo el rato. No sé. Los botos que se necesitan para que la arena comience. Si los jugadores pueden chatear estando muertos. Si el tiempo de ronda es aleatorio. El radio en el que los jugadores son desperdigados por el mapa. ¿Vale? Un radio de 100. Si pueden construir. Si va a haber crates. Que son las cajas esas que hemos visto. La probabilidad de que spawneen los ítems y tal. Un 100%. El radio de expansión de esos crates. De donde van a spawnear. En un radio de 30. ¿Qué cantidad? 10. Mínima de crates. Esto pues... A ver. ¿Qué pone por aquí? La cantidad mínima. Vale. Pues eso. La cantidad mínima de 100. Y la cantidad máxima de 200. El tamaño de la arena. Esto pues... Va a haber un borde alrededor de 300 bloques. ¿Vale? Si aparecéis en el centro de la arena. Pues 300 bloques alrededor vuestra. Es el límite del mapa. Y si salís de allí. Pues... Bueno. No sé. Creo que nos deja salir. Pero luego cuando empieza el tiempo de... El ring este. Lo que hace es que... Va disminuyendo. Y creo que si te pilla el borde. Te puede hacer daño. ¿Vale? Sí, mira. El jugador recibe daño. Si intenta escapar. Por ahora. Pone ahí. Entre paréntesis. Si queréis... Ah, bueno. Sí. Esto es lo que os he dicho. Lo de que cada X segundos. Se va haciendo un bloque más pequeño. Ah, no. Espera. Ah, sí. Vale. En segundos. Sí, sí. Lo que decía. Y si queréis lo ponéis en cero. Pues nada. No se va haciendo más pequeño. Esto si queréis activar las puntuaciones. Y esto no lo toquéis. Porque esto es como para almacenar quién es el vencedor. ¿Vale? De la última ronda o algo así. Por aquí lo ponía. No toques esto. Esto almacena al último ganador para la siguiente ronda. Pues supongo que igual le da una recompensa al último ganador o algo por el estilo. ¿No? Vale. Lo cerramos ya. El player date. Pues supongo que esto se va generando según los jugadores que vayan entrando al juego y tal. Así que viene vacío. Por defecto. Y ya está. Todo lo que es la configuración ya lo hemos visto. Bueno. Entonces esto de aquí no lo grabo. El entrar en la arena para que veáis el plugin porque es que no vais a ver nada. Es decir. Voy a entrar y según entre. Como solo lo estoy yo en la arena. Va a ser forzar la arena para que comience. Y voy a ser yo el vencedor porque solo estoy yo jugando. Así que bueno. Lo que es la configuración que es lo importante del plugin. Ya lo habéis visto. Ya sabéis donde se modifican todas las cosas. Que es lo que supongo que os interesará. Y ya está. De todas formas cualquier duda la pondréis en los comentarios. Ya responderé yo o cualquier otra persona que pueda hacerlo. Y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis. Recomendadme también el próximo tutorial que queráis. Y hasta pronto. Chao.